Yo soñaba siempre con ella en las noches Yo quería ser su maldito mar y eso era pura mierda Yo soñaba con su cara, con sus tetas y nalgas Ella me decía que me quería, pero era pura Maldita mierda, una maldita mentira, motherfucker I'm fucking shit, man The fucking liar, the fucking liar The fucking liar This is not Black Tiger This is not. Love, love This is not. Love This is not. Love Black Tiger Juega, juega, chiquilla, juega, yeah, yo soñaba con ser su maldito boyfriend, salir con ella de la mano, de fucking shit man, eso es una estupidez, y yo quería tenerla, pero era un vago, and give me fucking shit, no te guías, mucha planta, pero igual, yo la encaré. A veces, los juegos mentales te hacen una jugada mal en la fucking life, yeah, this is is love, 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 this is is love, 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 this is is love, girl, talk, girl, play, girl, this is is love, 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 this is is love. You, el amor, love, solitario, y no correspondido, después te hace un love, un celo, love, y haces cagadas, 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 y más cagadas, óyelo, óyelo, no fucking shit man, fucking fucking maldito lord! looooood takan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran. dos 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 tiran una muñeca inflaula e la cenaria me la fogliono dos 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 fucking liar malditos pupis malditos pupis clase media baja fuck up nosotros somos reales yeah fuck up del lole hasta uñero no 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 diga la mierda el amor no 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 this is this is this is no 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 fucking travel Imagine No scroll the fucking real I'm fucking Nice Nice, me encantan las fucking tits, te quiero comer esa boca rosadita, ahí a la rosadita, baby, you, call me, llévame un día en tu car, rubia escarlata, on the speed, you, thank you very much. For real, baby, for real.